Y nuevamente, y llega la cumbia, y yo Ella solo me busca, cuando anda borracha Cuando quiere perder, la memoria en mi cama Ella solo me busca, cuando anda borracha No me deja de marcar, a las tres de la mañana Y yo le digo que no, y ella me dice que sí Y yo le digo que no, y ella me dice que sí Y yo le digo que no, y ella me dice que sí Que sí, que me quiere besar, que me quiere mover Que me quiere comer, que me quiere tener Esa mujer borracha Esa mujer borracha No me deja descansar Yo me quiero quetear y me vuelve a matar Esa mujer borracha Esa mujer borracha No me deja descansar Yo me quiero quetear y me vuelve a matar Ay borracha ¡Viva! 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 Ella solo me busca, cuando anda borracha Cuando quiere perder, la memoria en mi cama Ella solo me busca, cuando anda borracha No me deja de marcar, a las tres de la mañana Y yo le digo que no, y ella me dice que sí Y yo le digo que no, y ella me dice que sí Y yo le digo que no, no, y ella me dice que sí, que sí Que me quiere besar, que me quiere morder, que me quiere comer Que me quiere tener Esa mujer borracha Esa mujer borracha No me deja descansar Yo me quiero quetear y me vuelve a matar Esa mujer borracha Esa mujer borracha No me deja descansar Yo me quiero quetear y me vuelve a matar